Los directos los hago en Twitch Y los enlaces están en la descripción Vamos a hacer una encuesta, ahora sí Encuesta nueva, esta vez vamos a poner cosas un poquito más serias Me apetece ver un Malas Pulgas Un Borja Capón, que necesito Aprender a educar a mi perro, un Cámbiame Que es que os gusta, y lo odio, pero os gusta Hermano Mayor, y... Cámbiame no, que seguro que sale, joder Espero que no, tío, intento poner cosas interesantes Sin más, voy a poner dos minutos, ¿vale? Es vuestro momento Ha ganado Hermano Mayor, ¿eh? 40 de vosotros lo habéis decidido, que vamos a ver Hermanito Mayor Hola, ¿puedo hacer algo por usted? Mi hija Sheila está muy perdida Solo piensa... Me metían teatrito y todo al principio, es que esto está más currado Salir, jugar a la ruleta Alcor, porros Está probando de todo Bueno Cada vez estoy más agobiada, cada vez puedo menos correr No puedo ahora No recordaba yo estas intros, ¿eh? Así tan... a los crímenes de... de Carles Porta ¡Y lo prendo fuego todo! ¡Y a todo el mundo me... me vuelvo loca! ¡Eh, no! Bueno, bueno, se van a romper bastantes cosas, ¿eh? Por lo que veo No me hagáis spoiler Para sacar a mi familia ¡Vamos, Jerito! Gracias al boxeo conseguí grandes metas Recibí muchos golpes Pero aprendí a levantar La vida me ha enseñado que si miras dentro de ti La vida me ha enseñado que si miras dentro de ti Encanta la voz que pone, tío Siempre encuentran la salida Ahora, ayuda a los jóvenes a creer en un futuro mejor Estoy a su lado Les escucho Les guío Soy su hermano mayor Confiamos en ti Escuchando a Macaco ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Porque me suele mi madre Y yo también vengo hasta las narices de trabajar Estoy cansada Vale, pero es que lo tienes que hacer tú Tengo hambre, ¿sabes? Que no te lo voy a hacer Tiene hambre la chiquilla de algo de comer Te lo haces tú ¿Y me vas a dar dinero para salir hoy? Te voy a dar una leche O me tienes que dar dinero Claro que sí Pa' irte a la ruleta Pa' irme a la ruleta ¿Cómo lo sabes? A la ruleta y a beber Planazo Y si no, me iré a la ruleta y le quitaré el dinero a la gente Pues tú sabes Planazo Yo no te voy a dar un duro a 10 kilos No te voy a dar un nido Me tiene que dar 20 euros y hacerme una comida ¿Está enterado? Algué, tú un café Cuando llevo yo de trabajar ¿Para qué quieres un café? Se viene Ya me tienes tal coño Que dejes la cafetera Es que no te lo vas a hacer No No me haces la comida No te haces ni café Oye, qué gorra más bonita lleva, eh Cojo la cafetera y la parto, eh Y lo sabes Se acaba de atarte en un árbol No tomo Sin café No tomo lo que tú tomas La cota 2 Tomo lo que me da la gana Mira, a veras ¿Habéis visto ese...? No tomo lo que tú tomas Tomo lo que me da la gana Esto de aquí de cristal El jarrón ese de cristal, madre mía Con las cuatro manzanas encima Eso es lo primero Mi apuesta, eh Lo primero que va a morir es eso Está muy apetitoso, eh Mira, a veras Mi batalla Todo lo que falta Me lo he bebido yo Joder, eh Qué tía Si alguien tiene su whatsapp Que me lo pase ¿Quieres un traguito? Toma Un traguito ¿Qué va a hacer? Y me bebo un traguito De mi botella ¿Qué pasa? La tengo aquí ¡Roba! Eso está Y gratis Es que la tía es súper inteligente ¡Que lo sepas! Como salga el café por ahí Le pego una pata Eso te lo juro yo No le gusta el café Está despreocupada Porque se ve que su madre Pues padece de taquicardias Y la pobre Sheila Pues está intentando Proteger a su madre El corazón de su madre Qué fácil es hablar Sin tener contexto de las cosas Sin café Ahora no se va a beber los cristales No lo voy a barrer Bueno, no ha sido el jarrón, eh Ha sido una taza Lo recoges tú Si tú sabes que no estamos bien Económicamente ¿Por qué sigues pidiendo? Si no estamos bien económicamente Porque tú no quieres Porque tienes dos trabajos ¿Y? Y estás viviendo en una casa muy pequeña Ah, y tú pagas luz Pagas agua Económicamente ¿Por qué te has picado en una casa? Imbécil Que eres imbécil Que eres imbécil Que eres imbécil Mira mi habitación Está un poco tensa la situación en casa, eh ¿Cuánto he tenido yo una habitación así? Que no tengo ni televisiones Sin armario Lo prendo fuego todo Si quieres lo prendo fuego Lo prendo fuego toda la ropa Tato guapo el cuarto Mira, y bien esto Y lo prendo fuego Y lo prendo fuego todo Sheila, Sheila, Sheila Mira, todo el mundo me vuelvo Sheila La gorra ¿Eh? Sin armario No le cago yo sin armario Llevamos aquí poco tiempo, ¿vale? Y las cosas se hacen poco a poco Pues me compras un armario ¿Eh? Me compras un armario Que es lo que tienes que hacer Filipollas ¿Qué les deja de beber? ¿Te has pasado la botella? Que no ¿No has pasado la botella? Que no te voy a dar la botella ¡Echate pa' allá ya, coño! La madre también quiere beber Sheila, comparte el cáliz divino Con tu mamá Y me va a dar dinero, tío Es obvio, ¿eh? Si no te llevo la lavadora Y se lo vendo al moro Por 40 o 50 euros ¿Qué sobra? Ahí está, bebé Pa' irme a beber ¿El qué, la lavadora? Le va a vender al moro La lavadora por 40 o 50 euros Depende del aparato que tengas Y cuál estáis ganando Eh, pa' irme a hacer lo que sea Y esto me lo voy a beber Ah, hombre No, no me río Dame la botella, coño Que no te comas Pues mejor Esa botella va a acabar Me voy a robar a una casa, ¿eh? Es que os lo he dicho Dejad en paz a Sheila Toma, wiki ¿Me vas a pagar una botella entera? No, no te voy a dar nada Ahora me das dinero Y me voy a dar una vuelta No Que me deis dinero Ahí, va a romper más cosas A darme una vuelta Tío, joder Que imbécil Que eres imbécil Hola ¿Qué tienes? Rompo toda la casa ¿Qué te pasa ahora? Rompo la casa En vez de ayudar a tu madre ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es la tía ¿No lo has visto? O mi madre me tiene que ayudar a mí Qué sinvergüenza eres ¿Me puedes dar? No No hay dinero No me voy a dar Es que necesito dinero ¿Y qué hago yo sin dinero? ¡Ay! Pues me quedas en plaza No me voy a quedar aquí Está claro Me iré a robar Eso, ¿tienes dinero aquí? Mira, ¿a qué te apuesta que tienes dinero? Está atracando a la madre Seila Seila, deja tu madre ya ¡Hombre! ¡Deja tu madre un poco ya! ¡Pártela porque tiene miedo! ¡Puede que tú tengas a la que no vaya! ¡Coño! ¡Quita! ¡Deja tu madre un poco, coño! ¡Quítate! ¡Chilio! ¡Que te va a dar! Vale, vale Uno dos contra uno Vale, vale ¡Quítate el medio, coño! Seila, que dejas a tu madre Déjame tu dinero Para que te hagas otra casa Hay el frutero Con mis muebles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo ha puesto el programa Padre de te lo digo Para que te hagas otra casa Con mis muebles ¡Dame el dinero! Pagando ¿Qué manera? Dame 20 euros Seila, deja tu madre ¡Eeeeh! Cafetera ¡Seila! Haces eso a mí y ya puedes correr Tocas la cafetera Me vuelvo loco Es lo único Que me apazuva por la mañana Es mi único momento En el que soy persona ¡La pasta! ¡Hala! Es que lo sabía Os lo he dicho Os he dicho que el frutero La toma por culo ¡Seila! ¡No! 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 No podemos echar una vida así Está un poquito truski La buena de Sheila Yo con mi vida hago lo que me da la gana Beber, jugar a la ruleta Fumarme un porrito Mi madre no es quien para decirme lo que tengo que hacer Todos ambiciosanos Mi hija Sheila está muy perdida Solo piensa en salir, beber Está probando de todo Me odia por haber perdido la casa en que vivíamos Ahora estamos en su lugar a casa de alquiler Y cuando se enfada me lo restrema muchas veces Yo perdí el respeto por mi madre cuando me quitaron la casa Yo creo que mi madre es una inútil y que hemos perdido la casa por su culpa Tenemos que vivir en esta casa de mierda Tengo muchísimo odio dentro Soy la tía de Sheila Me odia porque le he comprado los muebles de la casa que la desahuciaron Yo lo hice por su bien y ayudar económicamente Su madre sufre mucho Yo sufro con ella Su madre la trata muy mal Un poco de drama aquí, eh ¡Joder, tío! Escena despertando al angelito Escena canónica de hermano mayor Y me parece perfecto que se respete No te pienses tú que te vas a quedar hasta las seis o las siete de la tarde Como todos los días ¡No me voy a levantar! ¡Joder! Dormir vestido con la ropa de la calle Y como que no se tiene muy en cuenta Pero es muy guarro eso Hay que tener ropa para meterse en la cama ¡No, tío! ¡Que no he dormido! ¿A que estuviste en la ruleta? ¿O bebiendo? ¡No me voy a levantar! ¡Puedo escuchar! ¿Tú te crees que puedes tener esta rutina cada día? Me levantaré y me iré por ahí Me vas a ayudar Y vamos a limpiar el patio Ya, es que no me voy Que no Que tengo que ir Que no Venga, que eres un normal El patio es media hora No puedo No te vas a ir Escuchase, Nina, ahí Te voy a hacer más la mano, eh Hostia, se pone la gorra Desgraciado ¡Eh! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Hombre, ya! Es que a mí no me tiene que ordenar nadie Y que respetar a la gente Y si no me respetáis ¡Yo no voy a respetar! Tú tienes que empezar a respetar a la gente Cuando tú respetes Ahora se hace un café ella ¿Qué hija de... Ahora se hace un café ella Y le dirán No, 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 ha roto la p*** máquina Ya te jodes Ayer no creía que me hiciera café yo A la gente Verás cómo te respetarán a ti En la calle me respetan todos A guantafos y a peleas Ya ves Le metí un tostazo ayer al Yaguas En la puerta del casino Que flipa Muy bien Terteza al Yaguas Yaguas se le habría buscado la verdad Con ese nombre Yo también le habría metido un tortazo ¿Qué hay que te diga? Sheila estoy contigo ¿Y tú eso lo ves bien? Sí Hasta que no te busques problemas gordos No vas a parar Que vengan Cinco gitanas me cargué En manacón ¡Sola! Oye pues enhorabuena ¿No puedes buscar problemas a nosotros? Pues que vengan Piso la cabeza Si se pone en medio la tropez Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Sheila 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 Moon Ay Dios Sheila Sheila Hola me voy Sheila Todos los días se levanta a las 6 Las 7 de la tarde Bueno es una hora pues para empezar el día Y porque yo la llamo Luego llega a las 10 de la noche Cena y se va Y está toda la noche que no la ves el pelo Y encima la dices que te eche una mano Y no Ella solo piensa en la fiesta Es muy irresponsable con el coche Lo coge bebida y fumada Y cualquier día se va a buscar un problemón Ya la han multado en repetidas ocasiones ¿Pero cómo ha conseguido ese coche? ¿Quién se lo ha dado? Ahora esta última La sanción de 1000 euros Y 6 puntos del carnet Me encanta la fiesta Yo aunque fume y beba Cojo el coche igual Porque yo controlo Me siento muy agobiada Cuando mi madre me está controlando todo el rato Ponte el cinturón Protege tu vida Tu seguridad Ella lo tiene claro O sea ella controla ¿A qué hora has venido hoy? A las 8 de la mañana No, era más tarde ¿Tú eso lo ves normal? Sí La llave del coche La tienes tú ¿Me oyes? La llave del coche Y de la portasta Despídete de la lámpara esa que hay ahí ¿Tú te crees que te puedo estar dejando la llave del coche sabiendo el problema? Pero que yo ya estaba en la ruleta aquí en la esquina Me da igual Te quitaron los 6 puntos La multa de 1000 euros Te van a tener fichada por el alcohol Pero los 1000 euros los consigue ahora jugando 20 al rojo Y va doblando ¿Sabes? Y si pierdes tienes que doblar Multiplicar la apuesta Eso es del primero de ludópata Joder Es que no confía en su madre No confía en ella Que ya está parada Pero si ficha ya estoy Tú tienes aquí la llave En mi habitación no está Vaya Dame la llave de mi coche Dame la llave a Ay Dios, se viene Es un peligro que cojas el coche ¿Qué peligro? Ni qué peligro Que te cabrías Si fuma porros todo el mundo ¿Quién lo bebe? Todo el mundo bebe Pero tú te estás pasando de la raya O me da la llave de mi coche O va a tener que colocar aquí ropa Durante 3 días Que sac... ¡Seila! No, Seila, no Dios ¡Échate para allá, coño! Y dame la llave ya Saca todo Mamá, se viene saca todo Tarjeta roja ¡Dame la llave, te lo saco todo! ¡Basta! ¡Que te lo voy a sacar todo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pues dame la llave, coño! ¡Dame la llave! ¡Que me tengo que ir haciendo odio! ¡Que sos todo uno, hijos de pu... ¡Que tú y tu hermana! ¡Me la coméis! ¡Los tres! La niña del exorcista ¡Los tres me la coméis! ¡Pero mi coche! Los tres, Juan, Perico y Andrés ¡Me lo dais! ¡Te lo juro que te reviento a medio casa! ¡Dame la llave! ¡Hostia puta! ¡Ese jarrón, no! ¡No, por favor! ¡Ese jarrón, no! ¡Qué bien bonito! Pero... ¡Aaaah! ¿Qué es un bien pa' ti? ¡Te vas a cagar! ¡Dame la llave de mi coche! ¡Hijos de pu... ¡Degrasiaos! ¡La llave de mi coche! ¡La llave de mi coche! ¡Cesla, basta! ¡La llave de mi coche! ¡La llave de mi coche! ¡Ay, ay, yo! ¡La llave de mi coche! ¡Mira, esto! ¡La llave de mi coche! ¡Basta! La llave de mi coche ¡Dios santísimo! ¡E la llave de mi coche! ¿Cuánto qué decir? ¿Que se las da o que no? ¡Eila! ¡Basta, eh! Ya no puedo más, tío, eh! ¡Ya no puedo más contigo, eh! ¡Contame la llave! ¡Basta ya! Ay, no. Ay, no. Se va por las plantas, ¿eh? ¿La planta? Para que tengas un recuerdo mío, espineteja de puta. Para que tengas un recuerdo mío. La planta no te ha hecho nada. El ficus no te ha hecho nada. ¿Y qué es? ¿Me ligo a los guardias civiles? ¿Me lo ligo? Hablo un poquito con ellos y me perdonan. Oye. ¡Que lo sepas! Mi llave. Consigo lo que quiero siempre. Mira, me voy a ver a la Paki. Pues me alegro. Corre. ¿Qué pasa? Oye, eso de llamar. Cuando ya has abierto, eso también lo hacía mi madre. ¡Qué rabia me daba! No quería volver a recordar eso. En fin. Es que ya no puedo más, tío. Oye, ¿y Jero? ¿Dónde coño está Jero? Aparece ya, por Dios. Ya está, ya no lo pienses más ahora. ¿Con ti más lo piensas peor? Sí, pero es que esto parece que no se soluciona nunca, tío. Pero está en la ruleta, ¿no? Odo al rojo. Cuando nació Sheila fue una ilusión muy grande. De niña era muy cariñosa, simpática, muy buena. Era muy alegre. ¿Qué pasó con el padre? ¿Tu tía padre? ¿Te separaron? Aquí tenía una relación buena. Es mi sobrina favorita. La quiero como una hija. Hemos estado siempre unidas. No lo vas a querer si es un angelito. Ha tenido una infancia feliz. Lo he hecho mucho. Me quiero recupar a la vida. Tranquila, estamos Jero y la psicóloga y lo vamos a hacer. Sheila está permanentemente de fiesta. Consume drogas y alcohol. Conduce bajo sus efectos y es agresiva dentro y fuera de casa. Su madre está derrotada. Mi misión para los próximos días es que deje de consumir. Que sea prudente con el coche y que respete y valore a su madre. Buenas noches. Ni hola, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Ayuda a esa mujer, Jero, hostia. Haz tu trabajo. Mal. Ya no puedo con ella, su manera de tratarme. Me tienen como asco. Todo se lo hago mal. ¿Seila qué se dedica? A dormir. ¿Y no hace nada? Bueno, juega la ruletilla. Ahí se saca un piquillo seguro. De nada. Salí por ahí. No falla una noche. ¿Y dónde está ahora? Es que no lo sé si estará en la ruleta, si se habrá ido a Palma. Me voy a ir a buscarla. Vamos, te lo pido, por Dios. Sheila suele salir por una zona muy conocida de Palma. Me voy a los bares que frecuenta para intentar localizarla. ¡Hello! Joder, eh. Vaya a mis gachos tienes. ¿Qué quiero caer? Métetelo por donde te caen. ¡Garra! ¡Eh! No te pases, no me digas cuarta que te pego un costazo. Porque no seas como si te agachas y me lo comes. Yo no, el pelo no me gusta. Mira, te metas sin con el barcelo en la cabeza. ¿A qué le pego? Es que va regalando eso a todo el mundo y al final va buscando un poquito de farfulla. Recuerda un poco a Dakota, eh. Ven un momento afuera que tenemos que hablar tuyo. Eh, boxeador. Enséñame a pelear. Lo que tienes que empezar es a pelear con la vida. Voy a pelear contigo. No conmigo, no. Primera metáfora. Eres más guapo en televisión. ¿Qué día es hoy? Junio. Hoy es martes. ¿Tú crees que en martes puedes estar así? Si me puedo venir de fiesta un martes, me vengo un martes. Mira el de atrás, eh. El Pinflita se llamaba. El Pinflita de Palma. Ahí está, vigilándola. Mira Pinflita, eh. Cómo se ve su Heineken. ¿Puedo venir? Dale, Pinfla. Haz lo tuyo. Miércoles me vengo un miércoles. ¿Cuántos días seguido lleva de fiesta? Llevo siete años seguido. ¿Y a qué aspiras con eso? A morirme. Pues es que ya no es que te mueras tú. Es que estás matando a tu madre. A disgusto. ¿Tú crees que tu madre se merece todo lo que lo estás haciendo? A él le ha dejado llorando. A tu madre. ¿Por qué? Dímelo tú. No sé, dímelo tú. No, no, dímelo tú. ¿Qué eres tan inteligente? Dímelo tú. No, yo vengo a que me lo expliques tú. No, no, tú vienes diciéndome de inteligente que ha dejado a mi madre llorando. Claro. Entonces la que pregunto ahora soy yo. ¿Por qué? A ver, por otro de los InstaKiss. Hostia, ha llegado Luke Van Der Heiden. Vete pa' allá. A ver, Luke, one moment. A que te pegue una patada voladora. Venga, tranquilidad. Tomadora de guiris le llamaban. Tú no puedes reaccionar así. Pero es que a mí me tienen que respetar. Pero es que así no te hace respetar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 ya. O sea, tienes 24 años. No he tenido una vida fácil. Ni yo tampoco. Después de robar el dinero, ¿me escuchas tú? Después de robar el dinero a mi madre, ¿vale? Para que te enteres. Por eso le das al drinking. Al drinking. Al drankun. Escúchame. Al drankun. Así se llama también ahí en Palma. Me subía en la iglesia. Él a mí. Con un botón. Y prende fuego todo. ¿Y qué consigues con eso? Tú no puedes utilizar la violencia y la agresividad como la estás utilizando. Que te pegas aquí con medio pueblo. Casi no se puede ir por la vida. A partir de ahora, la fiesta se ha acabado. Vámonos. No. Vámonos. No voy a ir. Vámonos. No voy a ir. ¿Tienes que venir conmigo? Pues no voy a ir. Os ha hecho mucho derroga. Sheila tiene que aprender que la vida no es fácil. Hemos traído esto para que aprenda la metáfora. Hace años que la vida de Sheila va a la deriva, pero ella no se da cuenta. Hoy va a vivir las consecuencias que tiene ir sin rumbo. Buenos días. Bueno. Bueno, buenos días. Llevo un buen rato esperándote, ¿eh? Tú tienes una responsabilidad conmigo. Bueno, más que conmigo, una responsabilidad para ti. ¿Qué tal la resaca? Pues mal. ¿No has dormido nada? Nada. Ni dos minutos. Venga. Vamos, Sheila. Móntate, anda. Te vas a montar en el callar. Ay, Dios mío. Ahí tienes. ¿Esto ahora qué? Venga, ahora tienes que seguir a tus compañeros. Pero si esto va así, cabrón. Venga, ponte a su par y síguelos. Es para que aprende la lección. Desgraciado. Cabrón de mierda. ¿Así hablas normalmente? Payaso. Pues me la suda. Cerdo asqueroso. Coño. Tus compañeros están ya casi en el puerto. Hombre. Yo te ayudo a insultarlo, Sheila. ¿Me das una rema partida? ¿Cómo voy a llegar? Sheila, que es para el otro lado. Sheila. ¿Qué es para el otro lado? Ay, que me atropellan. Oh, no. Matopeya. Ey, tío, esto es una... No puedo. ¿Qué pasa? ¿Que no puedes llegar a puerto con esos remos? Mira, mira. ¿Cuál crees que va a ser la metáfora? Yo todavía estoy un poco... No sé por dónde la va a llevar, ¿eh? Eh, ¿sabes que me voy a de quedar aquí dormida? Esta se va a de quedar. ¿Cansada ya de remar o qué? Pues si iremos para allá y me llevo para allá. No lo hagas bien. Te rogo la barquita y me la llevo para la casita. Sheila. Mira. ¿Qué estás haciendo, trampa? Tienes que llegar allí. Tus compañeros llevan media hora ahí. Pues si esto estaba cerca, pues me vengo para acá ahí. Pero la meta está allí. Ya estás haciendo lo que te da la gana, como en tu vida. Pues quédate ahí, maja, a ver cómo sales de ahí. Ya no. Hombre, es que en mi vida hago yo lo que me ha dado la gana. Así te va. Tengo 24 años. Parece mentira. A tu boca, que te la comas bien gorda y te la mastiques. 24 años conlleva tener unas responsabilidades. ¿Qué estás haciendo? Todos los días de fiesta. ¿Cómo te has sentido ahí? Ah, no, tiene una escalerita. Pues como me he sentido toda la vida. Sola a la deriva del puto mar. Porque me han dejado sola. Ahora le estás echando la culpa a tu madre otra vez. Mira, me subo en la barca y me voy allí en el medio, ¿eh? Y me ahogo, ¿eh? Ya que amenaza. ¿Cómo te gusta hacerte la víctima, Sheila? Pero conmigo no te va a valer eso. Déjame. Todavía no te he oído reconocer algo que hayas hecho mal. Que vas por mal camino así conmigo, ¿eh? No tienes ni idea de lo que quieres hacer. Estás poniendo nerviosa, tío. Escúchame, estás como estabas ahí adentro. A la deriva. Tiene que venir tú a decirme lo que tengo que hacer. Y yo te voy a hacer caso. Sheila, lo que no puedes hacer es estar como estás ahora en tu vida. A la deriva. Sin rumbo, sin timón ninguno, ningún faro en la niebla donde... La metáfora, ¿eh? De ir. Si no sabes a qué puerto vas, ningún viento es bueno. Pero cabrones, la de los remos rotos y después le cantas lo de la deriva, la metáfora no está bien construida. Sheila dedica las horas muertas a jugar a la ruleta. Hoy quiero que pruebe una muy diferente que tiene mucho... La ruleta deportiva. Tengo que enseñarle. No, no me voy a meter ahí en la jaula, ¿eh? Pasa, anda, venga. ¿Qué va? ¿Cómo me voy a meter ahí en la jaula? Que sí, no hay nada. Ya me han sacado un león ahora. ¿Ahí? No me pido de nadie, ¿eh? Bueno, pues ya que te gusta jugar tanto... No sé, la de... Te invito a que juegues a la ruleta. No, no me jodas, ¿eh? No, no me jodas, ¿eh? Cannabis. Hace 12 años que fumo porros. Ay, que sean 15. ¿Qué es? ¿Eso qué es? Eso es lo que metes a tu cuerpo todos los días. Es una máquina de humo, tío, de la discoteca, no me jodas. ¿Tú sabes el daño que hace el cannabis a tu cerebro? Si me fumo un porro, me relajo. Tú, cuando consumes, no eres tú. Cuando consumes, no eres tú. ¿Quieres seguir siendo otra persona el resto de tu vida? Sigue jugando. ¿Alcohol? Me da con tus muertos. Hace frío, tío, hace frío. Escúchame, escúchame. Tú sabes que esto me va a picar a mí ahora todo el cuerpo. ¿A qué hueles, Isla? A Calvin Klein. ¿Te gusta? Me puedes tirar más. ¿Cómo te comportas cuando bebes? Pues he hecho cojones. Lo que haces es liarte a palos con los demás. Cuando tú bebes alcohol, te posee algo. No es el alcohol. Te posee el demonio. El espíritu de paquirrín. Es la rabia lo que me posee. Dale otra vez. Y trata las cosas con un poquito de... Trata las cosas con un poquito de cuidado, ¿eh? Gente conflictiva. ¡Ay! ¡Ay! Me cago en la p*** con vuestros muertos. Deja de insultar a la gente. ¡Vamos! Gente conflictiva y le tío en tierra. Entiéndelo tú. ¡Han ha sido! ¡Te vas a cagar! Deja de amenazar a la gente. ¿Qué es eso? Lo que le voy a tirar en la cara al que me la haya tirado. Al que te la haya tirado. Nada más que salga. Escúchame, ¿sabes lo que es eso? ¡Me la suda! ¡Tírame más! ¿Tú ves normal estar todos los días de fiesta? ¿Tú crees que esos son amigos de verdad? ¿Hay algún amigo... El infinito le dejó un día dos euros, ¿eh? Para que pudiese comprarse un paquete de Winston. Lo que te dice que lo estás haciendo mal. Pues ese es el amigo, no el que se va de fiesta contigo. Está jugando a un juego muy peligroso. Que solamente tiene un premio, Sheila. Este. Y si ahora estás hundida en la m***, lo que tienes que empezar es a subir escalones y salir de ella. ¡Pasen la m*** a Sheila! Sheila está cargada de odio y reacciona con agresión. ¿Qué has aprendido, Sheila? Pues nada, ¿no? Resividad ante cualquier situación. Creo que el deporte puede ayudarle a modificar su conducta. Lo que estoy viendo estos días es que parece que estás enfadada con el mundo. Por eso te traigo aquí. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Miguel? Te oigo una nueva luna. Pues adelante. Vamos a hacer un poquito de deporte en la playa. Iria y Marcos van a ser tu equipo. Madre mía, ves, te ha echa caldo, tío. Sale, sale. Lleva siete años saliendo y fumando porros. Madre mía, no va a durar ni cinco minutos la pobre. Vamos a estar un minuto en cada estación. Chicos, ¿listos? ¡Ya! Va, va. Vamos. ¡Cambio! Corriendo para allá. Va, dominales, ¿eh? Manos atrás, manos hacia adelante. Eso es. Estoy cansado solo de verlo. Uy, jolines, tío. Me voy a reventar. Va, cambio. Vamos corriendo. Corriendo, corriendo. Vamos, chicos. Corriendo, corriendo. Va, 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 va. Eso es. Muy bien. Hasta la bandera y volvemos. No, no puedo más. Sí que puedes, sí que puedes. ¡Cambio! Vamos, Shaylor. ¿Qué dices? Está escolar, tío, ¿eh? Va, con cinco me conformo. Va, salta. No. Salta, Shay. Venga, vamos. Salta, Shay. No puedo más. Va, va, va. Vamos, Shayla. Eh, ya no hago más, tío. ¿Qué te pasa? Es que no tenéis tacto con Shaylor. Acabó. ¿Cómo que se acabó? Esto es matar. ¿Qué? En cada estación le dejáis dar un tirillo a un porrito y verías tú cómo no se pone tan así. Es que no sabéis. Ya no puedes. Ya está. Ya te rindes, ¿no? ¿No puedes? Vamos, inténtalo. No puedo, no puedo. No lo voy a intentar porque me va el corazón a mil. ¿Sabes por qué te va el corazón a mil? Porque no sé por qué. Porque estás enamorada. Puedes estar todo el día de fiesta. Tienes que tener una vida más saludable. Has durado dos minutos. Minuto y medio más que yo. ¿Eso es lo que me demuestras? Bueno, a mí no. No, a mí no me demuestras. Eso es lo que te demuestras a ti. Conmigo ya me vale, ¿vale? A mí no me vale. Hombre, no, va a aguantar una hora pa' ti. Va a comer arena, ¿eh? Va a comer arena, sí. Si tienes aire para hablar conmigo y para amenazarme, tienes aire para hacer esto. Hasta luego. Hasta luego. Chao, se los. Shayla lleva muchos años siendo violenta y autodestructiva. Bárbara y yo necesitamos que su madre y su tía nos cuenten cuál creen que ha sido el origen de este comportamiento. ¿Cómo estás llevando estos días? Ganas de llorar. Cada vez que pienso en la Shayla. Tienes ganas de llorar. Estoy sufriendo mucho. Ya mucho tiempo de cuando me separé de su padre. ¿Fue una separación fácil? No, yo lo pasé muy mal. Cogí una depresión muy grande, me quedé con 45 kilos, se me cayó todo el pelo. Eso no lo sabía ya. Quería evitarle muchos problemas a mi hija. No quería que sufriera. ¿Eso lo has mantenido así con el paso de los años? Hacer una metáfora, por Dios. Hacerle algo que pueda relacionar y, ¿sabes? Metaforizar. ¿Empieza a comportarse así? ¿Ya qué lo achaca? Ella empezó a cambiar cuando su novio murió. Ellos también estaban en la casa, pero ellos estaban arriba y yo estaba abajo. Y me llamó y me decía, mamá, sube, que vamos, no se mueve. Yo subí también y le movía al chaval. Y Ramón estaba muerto. ¿De una sobredosis o qué? Los padres echaban las culpas a mi hija. ¿Por qué? Es lo que no sabemos. ¿Y Sheila cómo vive eso? Muy mal, porque no quisieron ni llevarlo al cementerio. Lo incineraron. ¿Lo has hablado alguna vez con Sheila? No me ha permitido nunca hablar con ella, nunca. Me ha echado siempre las culpas. Todo lo que le ha salido mal, dice que toda la culpa es mía. ¿No crees que a lo mejor Sheila, desde su autoestima bastante baja, te responsabiliza a ti de todo para no tener que asumir ninguna responsabilidad en su vida? Pues puede ser que sí. ¿Los brotes violentos empiezan desde la muerte de Ramón? ¿Hay algo que le haya empeorado más también? El desahucio. Yo cuando me eché otra pareja, él pedía préstamos a esa de mi casa. Entonces a quien reclamaban a mí, yo no podía afrontar esos pagos con mi sueldo solo. Cuando no lo desahuciaron, ella se quiso quedar en la casa. Como se murió Ramón ahí... Mari se va de la casa. Se va al alquiler. Y Sheila se queda a Sheila. Desahucia en la casa con Sheila dentro. ¿Qué argumentaba para no salir de ahí? De Ramón. Todo lo de Ramón, que era el recuerdo que tenía ella de Ramón. ¿Tú crees que la agresivita de Sheila ha ido provocando poco a poco que te hayas ido apocando delante de ella? ¿Tu vida se podría decir que es trabajar, Sheila, trabajar y así sucesivamente? ¿Quién es tan metido dentro de ti? Que voy a quedarse ahí con el fantasma del novio, sí. Que querer significa sacrificarse, que te has convertido en una víctima de tu hija. A partir de ahora, lo que hay que hacer aquí es solucionar cosas. Eso es. Y si hay que decir que no, hay que decir que no. Porque tú no eres esclava de nadie, y menos de tu hija. Parece que la prematura muerte del novio de Sheila y el desahucio le han llenado de rabia. Y que considera culpable de todos sus problemas a su madre y a su tía. Hoy, su familia va a tener la oportunidad de defenderse de sus acusaciones. Ya viene el jueguecito. Todos los elementos que tenemos, que sinvergüezas son, simbolizan los puntos de conflicto en este núcleo familiar. Llega el momento que os podéis decir lo que sentís unas a las otras. Nos vamos a poner las gafas de protección, vamos a coger los elementos y los vamos a tirar hacia la cantera. Paqui. ¿Por qué tratas a tu madre así? Porque mi madre me ha dejado muy sola. Eso no es verdad, Sheila. Eso me la ha roto, ¿eh? No es verdad. Si te decimos algo, te pones como una loba. Es como mentira. Ay, Sheila, por favor. Cuando tu madre me llamó por teléfono, que tuve que ir con tu prima, por si acaso. ¿Qué estabas liando allí? Mira, 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 mira qué bonito, mira. Dale, ahí. ¿Eh? ¿A que estás chulo? Dale. ¿A que estás chulo? Dale. ¿Y romper cosas? Dale, dale, dale. La menca, que eres mucha menca. Dale, dale, a ver si rompes los tuyos. Que tengo que ir a tu casa y ver las puertas. Las puertas las compras tu madre. Las puertas se las compras tu madre. Para ayudar la económicamente. Ya no teníais la casa. Bueno, pues la vete en el otro lado y ayúdala. Y cómprate otra cosa, coño. Cómprate otra cosa. No querías que... ¡No las cóstate a mi casa! Pero tendría que ayudar a tu madre. Pero las tengo que ver todos los días. Y eso es una historia para mí, esa casa. Tu madre es la que tenía que tirar para adelante, no tú. Que nada más que empezaba en fiestas y en porros y en todo. ¿Qué pasa con el desahucio? Me he quedado sin mi casa. Ya estando casi pagada. ¿En verdad o en mentira? Yo pagaba una hipoteca de mil y pico euros y me dejaba mi sueldo. Y si pagaba, no podíais comer. ¿Por qué no le has ayudado? Tú, tú, tú. Porque no tenías fuerzas. Cuando Ramón se murió, no me dejaron ir a verlo al tanatorio. No me dejaron ir. No me dejaron ir. No me dejaron ir. ¿No estuviste en el funeral? Pero si no lo llevaron al tanatorio. No estuve en el funeral. Tuve que pasar así llorando como una desgracia. No me dejaron ni estar desde allí. Pero ¿quién fue? Tu madre no. ¡Ey, ahora no puedo llegar! ¿Quién no te ha dejado y estar...? ¿Tú, tú? ¿Y tú estuviste en la misa, Sheila? No estuve en la misa. Que había una multitud de gente. Se trata de todo en la iglesia. Pero estuviste allí. Sí. Y tú tenías que estar la primera. ¿Y esa culpa fue mía? Sí, fue de todo. Lo que yo veo aquí es que tú echas la culpa a los demás siempre. No veo ni una sola razón que justifique tu comportamiento. Sheila se acuesta bien entrado el día y se levanta a las 7 de la tarde. Es imprescindible que empiece a cambiar sus hábitos y rutinas. Sheila, llevo una hora esperándote. Estaba muy cansada. ¿Qué piensas? ¿Que tu tiempo es más valioso que el mío? Es la última vez que te espero una hora. Ahorita arriba, una hora y abajo, Jero. También tú te pones un poquito quisquilloso. ¿Qué tal? Tu nueva ayudante. Vamos a coger un barco y vamos a ponerlo aquí, en seco. ¿Cuánto tiempo ya vas esperando aquí? Una hora. ¿Cualquier trabajador que viniera una hora tarde? ¿Qué haríamos? Sin causa justificable está despedido. Hay una causa justificable. Dormir, ¿no? Dormir. Pues no es una causa. Bueno, depende para quién. Pon la carreta aquí. Venga. Así. Vale. Vamos a hacer otro viaje. Vamos, sailor. Dale caña a la carretilla. Calle eres la boca. Bueno, no, no, que si no se va a caer. Yo peso 40 y doy tres kilos. Bueno, pero tienes unos brazos fuertes. De pegar tortazos a guiris. Venga, va. Vamos. Puedes empezar la maniobra con la grúa para traer el barco. Cambio. Pesa. No. Se puede poner todo el mundo encima si quiere. Es que no sé qué pretende. Te ayudo. Que me canse, que no me canse. Bueno, que sepas lo que vale el tener una nómina. Yo hago esto. Yo trabajo. No se puede vivir del aire. O de que tu madre te pague los gastos. Necesitas trabajar. Los ponemos aquí. Sebas, se está quejando mucho. Hombre, un poquito. ¿Qué crees que pretendo yo? Siento que te estás equivocando. ¿Por qué crees que me equivoco? Porque soy una persona trabajadora. Es diferente que sea dormilona a que no sea trabajadora. No te confundas. En un trabajo lo que hay que intentar es ser responsable. Primero, para contigo mismo. Y segundo, en este caso, para Sebas, que es tu jefe. Y en este caso, para mí, que yo te he buscado este trabajo. Venga, va. ¿Ves estos puntades? Venga. Pone uno allí y otro aquí. Venga. Tiene que estar en el centro. Vamos a mirar si está bien colocado. Codocado. Venga. A ver si lo que hemos hecho no se cae. Hombre, esperemos que no se caiga, ¿no? Porque si no, va a salir por un piquito de dinero. No cae. No cae. Ha quedado bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo lo has visto? Al principio, le ha costado. Pero después, como todo, da gusto hacer un trabajo y terminarlo. Qué pena que esto no hubiera valido para nada. No hubiera valido para nada porque ha venido una hora tarde. Y entonces no te hubiera podido dar el trabajo. Si tuviera que entrevistarte, ya no hubiéramos llegado a esto. Ya. Porque no te hubiera esperado. Te pones un tartazo y te van a bailar. Lo mejor es que no era para mí. Escúchame, estoy un poco cansado de que busques disculpas de esto. No, disculpas no. Si tienes que asumir tus errores, se asumen. ¿No te cansas de dejarme en vergüenza delante de la gente? No, no, no. Que me da vergüenza que me dejéis así delante de la gente. Pero no te da vergüenza otras cosas. No te da vergüenza cómo te comportas, ya no solamente en tu casa, sino fuera. Seila, si tú hubieras llegado a tu hora, podías haber encontrado un trabajo. Estamos aquí para labrarte un futuro. Aquí para ayudarte, Seilor. Déjate ayudar. La madre de Seila está derrotada y sin fuerza. Necesito que Bárbara le ayude a manejar la situación tan complicada que tiene con su hija. Te he traído a hacer una actividad y aunque sé que te da mucho miedo los aviones, vamos a vivir esa experiencia a tope para poder sacar el máximo provecho, ¿de acuerdo? Esta tía, tienes un problema con tu hija y te viene a curarte tu fobia a los aviones. Mi madre. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo que te digas es imposible. Así que te vamos a quitarme ir a volar para que al menos te puedas ir lejos. Vienes a tu lado, es Seila. Señores pasajeros, este avión dispone de ocho salidas de emergencia. En caso de una despresurización, tiren de una de las máscaras y respiren normalmente. Solo después de haberse colocado la máscara... Lo del muñequito de Seila de al lado es que no han encontrado otro muñeco, ¿cómo? Deben ayudar a sus niños. Les deseamos un feliz vuelo. Atención, señores pasajeros. Nos vemos obligados a realizar un aterrizaje de emergencia. Y sigan cuidadosamente las instrucciones que la tripulación les dio al inicio del vuelo. Uy, mi madre. Ahora ustedes sí comen entre vosotros, como la soledad de la nieve. Me estoy poniendo nerviosa. No puedo, no puedo, no puedo. Agobio, no se haga. Venga, vamos, o sea, acúrate de tu... Es complicado, ¿eh? Las escuelas que ha dado. Uf, no puedo, no puedo. Agobio. Y ya no me acuerdo. Atención, por favor. No me muero. Mantengan la calma. Atención, por favor, señores pasajeros. Nos vemos obligados a realizar un aterrizaje de emergencia. Tengan la calma. Hagan uso de sus mascarillas de oxígeno. Yo no sé. Ya me he bloqueado, ¿tú? Esta. La tuya. Pues que la mía no importa. Que la tuya no te importa. Ah, ahí está la enseñanza. Eso has dicho, ¿verdad? Agobio. ¿Sabes que esto que estamos haciendo aquí es una simbología total de tu vida, Mari? Estás viviendo una situación de emergencia. Es una simbología. Desde hace mucho tiempo. Que te quiten el diploma de psicóloga, pero ya, por favor. Alguien denuncie esto al colegio de psicólogos. Tienes a tu lado a tu hija Seila. Y antes de ponerte tú la máscara, se la has puesto a Seila. ¿Y qué ha dicho el azafata antes? El adulto que se tiene que poner primero la máscara. Si yo no estoy bien, no puedo ayudarla a ella. Yo pienso. Claro. Que primero es ello y después yo. Ocuparme de mis hijos o de mi hija no puede representar olvidarme de mí. ¿Cuántos años llevas viviendo en Mallorca? Toda la vida. ¿Conoces la catedral de Mallorca? Pues no. ¿Y las playas? No. ¿En qué momento de tu vida has renunciado a disfrutar? Te dedicas a tus hijos, tu casa. Y te olvidas de ti. Uno se deja de mirar al espejo. Total. Yo me miro al espejo y digo, si no valgo por nada. María, te pasa algo que le pasa a muchísimas madres. Y es considerar que dar la vida por nuestros hijos, literalmente hablando, nos convierte en mejores personas. Y eso no es verdad. Ese mito en nuestra sociedad nos está haciendo muchísimo daño a las madres. ¿Cuántas veces sales a la calle a respirar el aire y sentirlo? A mirar el paisaje, a tomarte un helado. No hay cuerpo que aguante eso. La vida no es sobrevivir. La vida es una. La tienes que aprovechar. Sí. ¿Te vas a acordar de mis palabras? Vaya, toda la vida. Sheila tiene un comportamiento desafiante y no reconoce el dolor que causa a su alrededor. Es el momento adecuado para que viva una experiencia que no se espera. Como tengo entendido, ¿te gusta el diseño de moda? Customizar las cosas, pues aquí te van a dar una clase. Hola. ¿Qué tal? ¿Que nos han dicho que te gusta la moda? Sí, me gusta coser. Muy bien. Vamos. Pues te vamos a coser a hostias. ¡Cógela! Voy a enseñarte cuatro cositas. Cuando nosotros diseñamos algo, buscamos un tema que nos guste. ¿A ti qué es lo que te gusta? Música. ¿Qué idea? ¿Sabes que ahora sería mucho la moda esto de los crop tops? La harías cortita, ¿tú también? Sí, la haría más cortita. Voy a ponerla así de lado. Vale. Tendrás que venirte de aquí a aquí. Me estás sorprendiendo, ¿eh? No me imaginaba yo que ibas a saber tanto. Va a quedar chachi. Ya lo verás tú que sí. Chachi piruleta. Un día, una rayita aquí de estrellitas. Súper. Y aquí también, pues, haría una estrellita. Me gusta la idea, venga. Pues no esperaba yo que se te diera también esto. No, no, lo hace la edad que lo hace muy bien, ¿eh? Es muy segura, además. Qué chulo. Vaya pelocho que estás hecho, Jero. Ajá. Acuéstate. Hola, ¿eh? Estoy fabricando una camiseta. Es pequeño o grande. Y no hay aguja, ¿eh? Y de Dan. Mírala, que me piden de Dan y todo. Esto es de jefa ya, ¿eh? Qué guay. Vamos a ver este modelazo. Qué guay, ¿no? A ver. Muy bien. ¿Te gusta o no? Qué guay. Sí, tienes que venir un día. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué se siente? Qué puñetazo te voy a decir. Escúchame, cuéntame. Dime, ¿qué se siente? Espérate. Me voy a ver al Pink Flash. ¿Me traes a enseñarme algo bonito para...? Escúchame, escúchame, párate un poco. No, no me voy a parar. Escucha, que yo puedo correr todo el día, también. Me la suda. No voy a venir más. Y a la paya aquella le voy a pegar, ¿eh? Escúchame. Con las tijeras se las va a comer esta tarde. Escúchame. Que lo he mandado yo, que he sido yo. Me la bufa. Me la... ¿Pero qué lo ha hecho? Escuchad. A que ha participado a desilusionar a una persona. Se va a cagar. Y ahora me iré y la pegaré y la pegaré. Que no, que no es la culpa de ella, que la culpa es mía. Me la suda. La busca un problema, la chiquilla. Ahora está acojonada, no quiere ir al centro comercial. Su pelucho. Las ganas de hacer otra camiseta. Eso, 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 eso. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? No lo sé. Frustración. ¿Cómo se siente tu madre? No lo sé. Igual que te has sentido tú ahí. Todos los días. Que no. Que te sientes como una... Que no se la cruce por un pafeto, por Dios, a la chavala. Que le pones todo el esfuerzo. Quiero ir. Pensaba otras cosas. ¿Tú qué eres para tu madre? Dímelo. Una camiseta con lentejuelas. Es que tienes que coger la metáfora. Todo. Eres un sol. Lo que me ha dolido más es que me estás decepcionando tú. ¿Ah, que te estoy decepcionando yo? Sí. Me creo que me vas a enseñar las cosas de otra manera. Y te estás pasando ya de la raya. No me estoy pasando de nada. No he venido a fastidiarte. Que lo que quiero es que te des cuenta de lo que siente tu madre todos los días. Porque si no, esto no me vale. No estoy aquí perdiendo el tiempo y dejo a mis mellifos en Madrid para estar aquí contigo. De aquí estoy por ti. Y hasta que tú no te des cuenta, yo no me largo. Pues nos ha funcionado bastante bien, ¿eh? La m***a terapia. Yo creo que estaba mucho mejor. La tía estaba súper contenta con la camiseta. Creo que si lo habíais dejado ahí, acababais en alto, ¿eh? Y la habéis jodido como vuestra m***a de jueguecitos. Pero bueno. Vale ya de sufrir tanto y vale ya de hacer sufrir a los demás. ¿Quién tiene la llave de este? La tengo yo. Entonces... Pero me está cortando mucho. Yo quiero ser feliz con mi mamá. Exactamente. Y para eso estoy aquí. Vamos a... Ya tenemos... El efecto de ruptura la tenemos ahí. El momento. Sheila tiene un comportamiento muy imprudente con el coche. Hoy le he pedido que lo traiga con una excusa para darle una lección que le haga replantearse su conducta. Escúchame. ¿Has cogido el coche bebida? Sí. ¿Has conducido fumada? Sí. Y me han parado y me han quitado seis puntos y me han puesto multa. ¿Has conducido sin dormir? Sí. Estás utilizando el coche de una manera muy imprudente. ¡Juami! ¿Estás creyendo? ¡Ay Dios, Juanmi! Que te van a dar una hostia. Juanmi le ha tirado spray a la cara. Juanmi le ha tirado spray a la cara. Y ahora me tiene que pintar eso en el coche. Hombre, es que me lo haces a mi coche y me da igual. Yo también voy a pegarte dos hostias, ¿eh? Dicho yo que lo pinte. Todo lo que te hacen lo mando yo. ¿Tú crees que así se puede ir por la vida? Es que si tú vas respondiendo así en tu vida... Te pueden pintar con spray el coche. Yo también te meto dos hostias, jero. ¿De qué vas? ¿De qué cojones vas? ¿Sabes dónde vas a acabar? En la cárcel. Pues entonces, tía. ¿Será lavable? Entendemos que sí, porque si no me da gracia. Lo que pasa es que tampoco voy a dejar que me pinten el coche ahí y me pongan ahí... Tú, el coche, lo coges bebida. Tú, el coche, lo coges fumada. Y tú, el coche, lo coges sin dormir. Pones en peligro no solamente a ti, sino a gente inocente. Hola. Quiero que conozcas a una persona. Hola. 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 ¿Qué tal? Mira, este es mi hermano. Tuvo un accidente yendo en bicicleta con su hijo de ocho años y lo atropelló una conductora, dos chicas que iban borrachas. Los atropellaron a los dos. Lo que pasa es que el niño tuvo la suerte de que cayó dentro de la cuneta, pero a mi hermano ya intentaron reanimarlo. El hermano y su sobrino, esta pasa de verla, vino de gente inocente. Ya, que no ha hecho nada, que está haciendo deporte tranquilamente con su hijo por la carretera y ha venido una tía como yo a lo mejor y se lo ha llevado por delante. Hay que empezar a controlar. Y si bebes, y si fumas, y si no duermes, no... Oye, recente y corta, ¿eh? Conduzcas ni te metas en ningún coche de gente que... Con gente que... Exactamente. Y bien que me estáis dando lecciones, madre mía. Parece que Sheila está asimilando todo lo que hemos trabajado en estos días, pero para que puedas... Sois mala gente. ...evolucionando, debes superar un gran trauma que ha marcado su vida. Bárbara tiene las claves para que... ¿Por qué me río de esto, tío? Qué asco dais, que no puedo hacer stream tan tarde, macho. Siga. Te traigo aquí por un motivo muy especial. ¿De qué crees que quiero hablar contigo? Sobre la muerte de Ramón. Tienes ahí abierto y que te ha llenado de ira... Sí. ...durante los últimos años. Mucho. Que todo el dolor, cuando no se puede cerrar de una forma adecuada... Eso también sería interesante, ¿no? Ver cómo falleció su pareja. Es un poco todo como... ¿Le cogí un infarto? O... Es que no entiendo. Ver te dirá. Me ha afectado mucho en todo. ¿Eso qué pasó exactamente con Ramón? Nos fuimos a dormir y le pegó una parada cardíaca. Cuando me desperté, le cogí. Y claro, ya cuando lo vi tieso, bajé corriendo. Mamá, que no se levanta, que no se levanta. Ya llevaba cuatro o cinco horas muerto. Y vino el padre de Ramón diciendo que la culpa había sido mía. Y no me dejaban llevarle flores ni nada. Para poder hacer un duelo, es decir, para poder aceptar una pérdida y poder continuar con... La familia de Ramón, macho, un buen tacto tiene, ¿eh? Joder, los psicopatas también. La vida es muy importante. Entiendo lo duro que tiene que ser, ¿sabes? Pero no tener que pasar por algo así en la vida. Tener que perder un hijo o un familiar directo de una parada cardíaca así. Sin tener respuestas ni nada, pero hostia, culpar directamente ahí a la pareja, es que no sé. Hay que saber despedirse. Hoy te traigo aquí para eso. Hoy es el día. Ya era hora, porque no puedo más. Yo no sabía cómo hacerlo. Te voy a ayudar. Voy a pasar esta mierda. ¿Flores? ¿Qué tal? Este es tu barrio, ¿no? Y ahí está mi casa, de antes. ¿Qué pasó? Lo del desahucio. Mi madre pidió un préstamo. Y eso conllevó que al final se embargaran y, por tanto, os desahuciaran. ¿Tú cómo te sentiste con eso? Fatal. Me costó mucho irme de aquí, porque aquí murió Ramón. No sé cómo explicártelo. Irme de aquí para mí fue como... me costó muchísimo. Si tú sufriste, imagínate cómo sufrí tu madre. Porque al final lo ha... Ya casi está curada, ¿eh? Ha perdido ella. Si tú encima le echas más culpas, quiero que conozcas a alguien. Mira, María, te presento. Seila. Encantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Bien. Yo también fui desahuciada, yo enfermé. He estado tres años ingresada en el hospital. ¿Enfermaste a partir del desahucio? Sí. Mira, me... Madrena, bueno. Así me convertí. ¿Otra persona? Y estaba como tú. ¿Y así? ¿Qué le está pasando a mi madre? Vale, pues tranquila, que de ahí se salió. Gracias a la plataforma Afectados por la hipoteca a Mallorca, me consiguieron un piso de alquiler social. Y gracias a ellos también salí adelante y también con mucho apoyo. Tengo que apoyar a mi madre. Ahora le traen una desahuciada. Me cago con la puta, tío. Este final un poco desalentador, ¿eh? Si tienen una familia fantástica, lo tienen muy bien. Si se quiere, se puede. Se puede. Claro que sí. Bueno, María, muchas gracias por todo. De nada, vosotros. Gracias. Ahora lo que te pido, que le digas adiós a tu casa. Me he despedido tantas veces llorando, diciéndole adiós a Ramón, diciéndole aquí se acaba todo, empieza mi nueva vida. No sé qué más decir. Venga, tranquila. Yo no quiero que lo olvides. Cuidado, no quiero que lo olvides. Lo que quiero es que ese recuerdo no te lastre. La evolución de Seila es muy positiva. Quiero hablar con ella para que me cuente cómo se siente. Vamos. ¿Cómo te encuentras tú ahora? Me encuentro mucho mejor, más desahogada. Te lo juro, ¿eh? Sí, pero las adicciones, la adicción al juego, la adicción a los porros, la adicción al alcohol, eso hay que trabajarlo con terapia, ¿eh? No es cambiar el prisma y ahora no le pego a mi madre y no me vuelvo loca. Eso sí que puedes cambiarlo, pero lo otro también es igual de grave y como no se trabaje va a volver al punto de partida, yo creo. Y ayer por la noche me fui a dormir a casa, no me fui por ahí, porque estaba con la cabeza con mi madre, mi madre. Y lo primero es mi madre, ahora, para mí. Porque hacerle feliz a mi madre va a ser hacerme feliz a mí. Eso sí que me estoy dando mucha cuenta. Me has hecho ver todas las cosas malas que he tenido. El pasado está para aprender. Tú eres una persona que sueles echar culpas a todo el mundo, haciéndoles sentir culpables. Ha sido inconscientemente. Inconscientemente, inconscientemente. El instinto de supervivencia te da todas estas cosas. Entonces tú dices, yo he hecho las culpas de todo a mi madre y así, como se siente en deuda conmigo, la tengo esclavizada. Tú necesitas a tu madre, pero es mejor tenerla con el amor que no con la culpabilidad y el odio. Claro. Pero ahora es importante que tú sigas caminando hacia adelante. Grandes enseñanzas, ¿eh? Empezar a tener objetivos en la vida. ¿Qué objetivos queremos? Me estoy volcando, pues, a volver a ser yo como era antes. Llegaba a mi trabajito, que me gusta ser caballera, irme una harita al gimnasio, y quitarme un poquito de la mala vida en vez de cambiar los hábitos. En vez de irme a la esquina a fumarme un porro, me voy a patinar una hora. Y lo tengo que volver a hacer porque es lo que hacía. Y era feliz. El querer es poder. El querer es intentarlo. Y después el poder ya vendrá luego si acaso tienes suerte y se dan las circunstancias adecuadas. Seila ha vuelto a ser la chica que era antes de que su... Es que, ¿qué realidad se me ha dado la frase de no? Quien quiere puede, no. Quien quiere no puede. Quien quiere lo intenta. Igual puede, y si te esfuerzas lo suficiente y todo se alinea y estás en el momento indicado con la gente indicada, pues igual llegas. Tu vida se complicase tanto. Ahora necesito que se enfrente a una última prueba. Seila, yo estoy muy impresionado con el cambio que has dado. Y estoy muy orgulloso de ti. Pero te tengo que pedir un último esfuerzo. Es imprescindible que veas cómo te comportabas anteriormente. Que no te voy a dar dinero. Si tienes dinero aquí... Mira, ¿a qué te apuestas que tienes dinero? Seila, ¡Seyla, deja tu madre ya, hombre! ¡No! ¡Seyla, basta! ¡Seyla! ¡No derropas todo a tu madre! ¡Me cago en sus muertos! He hecho tantas cosas mal. Ya puedo cuidar a mi madre. Hace calor ahí, ¿eh? ¡Cállera! Y ese jarrón, ¿eh? Ha sobrevivido, ¿eh? Mira que sois unos malpensados. Nosotros pensábamos que ese jarrón iba a morir. ¡Cállera! ¡Te vas a cagar! ¡Váñame mi madre! ¡Basta! ¡Cállera, basta! ¡La llave de mi coche! 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 ¡Oy, oy, oy! ¡La llave de mi coche! ¡Mira! ¡No! ¡La llave de mi coche! ¡Basta! ¡Hijos de p***! La planta. Sabe la sonrisa, ¿eh? La planta. No está curada. Para que tengas un recuerdo mío Que vergüenza Que mal se lo he hecho pasar a la pobre mujer Y no lo veía, no me daba cuenta Estaba encegada Con tu ayuda he visto un montón de cosas Que antes no podría haber visto Pues eso es lo que te toca Desencegarte De abrazar a mi madre Ay mamá, lo siento mucho por todo, ¿vale? Me perdonas Me das 20 euros Me perdona mamá Me perdonas o te meto un codazo Que yo no me sabía que te estabas haciendo tanto daño Ahí había mucha más labor Que la que habéis realizado con la jaula Y la piragua y el kayak Y que sepas que te quiero Que me vas a volver a tener como antes Te quiero un montón, te quiero más que a nadie Tú me has dado la vida, borrón y cuenta nueva Estoy muy orgulloso de vosotras Ahora os deseo lo mejor Que tenéis mucha fuerza, así que aquí os deseo Muchísimas gracias En fin, amigos Ha llegado el final del stream, pórtense bien Y sea muy feliz Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes de calidad Te invito a que te pases por Rememba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel?